que tal amigos los saluda teratron light y estamos en un nuevo episodio de teraland como podrán ver y en esta ocasión vamos tenemos un objetivo bastante claro bastante bien definido y es obtener el trofeo que se llama te quedaste helado o quedarse helado o algo así y para eso amigos ya tengo todo preparado bueno de hecho no todo preparado simplemente ya los materiales pues más o menos listos y es que esto es lo que vamos a necesitar para hacer una poción que nos haga resistente al fuego es crema de magma hay dos formas de obtenerla uno matando a una especie de limo en el inframundo que ustedes ya habrán visto en capítulos anteriores o mezclando una bola de limo con polvo de llama el cual obtenemos de los blaze en el inframundo también esos materiales ya los tengo acá arriba y también tengo tres pociones de visión nocturna que nos van a ayudar a ver en el inframundo eso creo no estoy seguro nunca lo he intentado así que lo averiguaremos juntos amigos y ahora lo que vamos a hacer es primero voy a acomodar mis botellitas acá arriba voy a agarrar otras tres botellas de agua vacías aquí ya tenemos esta crema de magma y vamos a agarrar la verruga abisal y la piedra rojiza y vamos a hacer la posición de resistencia contra el fuego la cual ustedes ya saben cómo se hace porque supongo que vieron el tutorial de este canal de cómo hacer las pociones fueron como cuatro tutoriales de pociones bastante largos ahí nos equivocamos algunas veces aprendimos otras cosas juntos pero creo que fue un tutorial bastante bastante productivo y ok ahora ya tenemos nuestras pociones raras no es lo de ley siempre tenemos que empezar poniendo verruga del inframundo o verruga abisal y después lo que vamos a hacer es poner la crema de magma con uno no sé suficiente y esto nos va a hacer unas pociones de resistencia contra el fuego y aquí tengo piedra rojiza porque con estas las vamos a potencializar es decir cada posición nos va a durar un vamos a tener un efecto de ocho minutos de resistencia al fuego y prácticamente con estas tres pociones vamos a tener para todo el capítulo de hoy aquí ven que dice posición de resistencia al fuego por tres minutos si nosotros la potencializamos con piedra rojiza nos va a durar ocho minutos algo así como las de posición de visión nocturna y veamos ahí estamos listo listo 8 minutos poción de resistencia al fuego perfecto entonces ahora vamos a dejar estos materiales que son los que ocupo para la para las pociones justamente aquí ok este aquí este acá vamos a dejar una posición de esta aquí y estas dos acá así mixtitas listo listo perfecto tenemos pico tenemos espada tenemos hacha tenemos arco tenemos muchas ganas tenemos comida tenemos mapa y ahora lo único que necesitamos es ir al inframundo y el inframundo como todos ustedes saben está en el templo del infierno el cual construimos en esa pequeña bahía que van a ver ustedes a contigo ahí está mi barco ahorita se las enseño ya todos la conocen pues ustedes vieron cuando construí los pilares cuando prendimos el portal la primera vez que accedimos pim pam y vean cómo va la pirámide de 50 suscriptores eh ahí la llevamos amigos ahí la llevamos cada vez falta poco y es que en hacer un piso me o sea para obtener la piedra de hacer un piso de la pirámide me tardo muchísimo tiempo o por cierto ya me están empezando a comentar que ya están hasta el gorro de minecraft ya estoy viendo muchos dislikes pues lo siento amigos voy a tratar de traer un poco más de variedad vamos al infierno pero si es verdad que se me ha estado complicando un poco incluso grabar eh me está complicando bastante pero espero pronto poder regresar al ritmo de antes donde subiamos dos videos diarios con más variedad y todo pues para aquellos dislikes pues ni modo no pues si no les gusta pues adelante pues pongan los dislikes para aquellos que dan like pues se los agradezco mucho y pues ahí la llevamos amigos por cierto teralan ya está llegando a su fin eh ya nos faltan muy pocas cosas por hacer pero también las más divertidas y bueno ya estamos aquí vamos primero a tomarnos la de visión nocturna para ver si hay cambio en la visión uy 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 si hay cambio pero creo que hasta estoy viendo peor y vamos a tomarnos la de resistencia contra el fuego ahora mismo listo ya ven tenemos visión nocturna y resistencia al fuego estos son los limos que les digo que si los matamos nos dan esa bola de magma que nos ayuda a hacer esas pociones que les comentaba no? y ustedes dirán pero tienes muchísimas oh poderoso teratron light pues si amigos porque estuve aquí metiéndome en el infierno y cazándolas no nos quemamos no nos quemamos amigos somos los hombres en llamas excelente miniatura eh excelente miniatura y bueno ahora lo que tenemos que hacer es primero que nada agarrar mucha de esta cosa porque cuando nos arrojemos a la lava pues obviamente vamos a necesitar tener o contar con eh muchos bloques para después poder salir porque si esta bien uy quedate helado ganaste un trofeo ya me dieron el trofeo ah es que aquí hay lava jajajaja ay amigos vean ahí esta nuestro trofeo de quedate helado ahí estamos nadando en la lava he ahí el trofeo he ahí el trofeo amigos espero les haya gustado este era el objetivo de este capitulo y ya lo obtuvimos pues bueno perfecto espero les haya gustado pim pam yo lo quería hacer un poco mas dramático ya saben brincando a un rio de lava mortal eh sufriendo ahí vean por ejemplo también lo hubiéramos podido hacer aquí al subir subir así mas o menos como lo estoy haciendo verdad pero pues si ya lo logramos y es que quiero que sepan que en este series pasadas eh bueno no series sino cuando yo grababa antes cuando yo jugaba antes de grabar eh este logro se me bugueaba y no lo lograba hasta que en internet decían pues si no te sale métete a la lava y húndete así como si fuera el mar y pues lo tienes que sacar y si solo así lo saque entonces yo venia mas o menos con esa idea pero pues no nos fue mucho mejor y eso es muy bueno amigos ya tenemos el trofeo un trofeo mas que logramos alcanzar en esta serie vean ahí estan las bolitas esas que les digo y con estas pociones venir aquí al inframundo pues es otro rollo no es mucho mas sencillo igual y saben que deberíamos aprovechar para ver si encontramos algunas cabezas de wither en la fortaleza simplemente para estar preparados para ahora que llamemos al dragón aquí caímos el capitulo pasado que fuimos al infierno dramático pero la verdad no se si si hacerlo en camaras o no vamos a echar nada mas un vistazo a la fortaleza rapidito y ya después este igual y ahí lo dejo vean aquí esta vean blaze hola tu por favor por favor por favor dame una calaca me diste calaca veamos no me dio nada este tipo vas a caer porque yo te lo ordeno porque yo te lo ordeno que caigas ok ahí esta otro blaze que vamos a acabarlo de volada o llama perfecto comamos un poco y si es que esos esqueletos negros a los que mate ahorita son los que nos dejan allá hay otro son los que nos dejan los esqueletos destruidos del Wither y con esos con tres nosotros podemos llegamos si llegamos podemos invocar al Wither me diste me diste me diste no me dio nada también recuerden ser cuidadosos para no perdernos orale blaze veréis que estos podrían ser una extraordinaria granja de experiencia pero ahorita no me interesa mucho la experiencia ahorita lo que me interesa son esos esqueletos que están ahí y como tengo poción contra el fuego sus daños sus golpes no hacen más que darme risa vamos para allá veamos si nos da algo me dio algo no me dio nada quien me esta golpeando uy 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 me diste algo no no me da nada amigos rayos seguimos un poquito o ya dejamos el capitulo por aquí es que también si es un hecho que no los quiero cansar tanto amigos porque también si quedan muy largos los capitulos estoy seguro que han de quedar bien fastidiados para aquellos fieles seguidores que ven los los capitulos enteros verdad porque ahora quien lo ve 10 segundos a ver me dieron algo aquí no pero si estoy matando un montón y no me dan nada a ver tú uy ese se cayó a ver a ver por acá hay más y es que aquí estos blaze no me gustan híjole voy a morir eh a ver me dio algo no me dan nada y es que esos son los únicos que me pueden dar esas esas calaveras de blaze de wither ningún otro enemigo es capaz de darme eso que necesito más que ellos ese arquero va a caer ah me dio el desgraciado ahí estás ya no tengo uy se me olvidó que es que con el otro arco tengo flechas infinitas con este obviamente no vamos 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 muere 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 me diste algo no me dieron nada y esto se empieza a complicar eh si es que ya hay un gust saben que amigos pues yo creo que fue muy bello logramos grandes cosas pero ya nos tenemos que apresurar e irnos al hogar ni siquiera recuerdo dónde estaba creo que estaba la entrada por allá donde esté ese blaze y si no pues lo voy a dejar aquí y ya yo seguiré buscando fuera de cámaras para igual el próximo capítulo invocar al wither sería algo genial pero no prometo nada si ahí está el el spawn no prometo nada porque pues quién sabe si si los encuentro ustedes ya vieron cuántos maté ahorita y no nada más no me dan nada cochinos esqueletos qué difícil es que tienen esas esas calacas esas calaveras del wither qué difícil y los arqueros que a estas alturas complican todo pero si bien chulito ándele uy un súper limo gigantesco y pues bueno amigos todos aquellos que quieran lograr el pack de expansión pero por qué vuelves a salir saben qué lo vamos a tener que quitar pero por qué tampoco ya se me acabó la poción si ya se me acabaron rápido 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 ya está cuánto me dura pues ya nada tampoco bebemos y listo ok y ahora de aquí para dónde era amigos no recuerdan no me digan que ya me perdí no me digan que ya me perdí camaradas oh oh houston tenemos un problema houston tenemos un problema houston tenemos un problema hablan bien los ojos es que esta poción en vez de ayudarme estando en la torre si era por ahí no 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 uy que tremendo error cometí eh híjole ay dios mío ay dios mío ay dios mío dios mío que teníamos importante eh llevábamos pico llevábamos pociones tenía un arco encantado bastante bueno pero creo que solamente y toda la experiencia que perdimos híjole pero pues bueno amigos creo que el objetivo se cumplió y lo bueno que no habíamos obtenido ninguna calavera del Wither porque si no hubiera sido algo traumático en fin espero les haya gustado este capítulo recuerden que cualquier like se agradece comentario sugerencia una disculpa por traer tanto minecraft intentaré traerles más variedad amigos y recuerden que nos estamos viendo see you